En un país de fábula vivía un viejo artista que en una flota mágica tenía su caudal tan pobrero y tan rústico que el misero flautista dormía en copas de armonés por falta de un hogar y los pájaros de la selva le venían a despertar y los pájaros de la selva le venían a despertar y el viejo flautista tocaba a su vez diciendo a las aves con gran altibés Yo también soy un pájaro viejo que lleno de trinos el aire vernal Yo también he volado en la vida sin rumbo y sin nido donde embarajar Vosotros cantáis en hechas de amor Yo canto amarguras de mi corazón y los pájaros de la selva le venían a despertar Pero una noche trágica dormió el triste abuelo Sobre el pomposo vértice de un árbol secular Y entre un fragaro rizo no cayó Una luz del cielo y el miserable músico dormió en la eternidad De los pájaros de los pájaros de los pájaros de la selva De los pájaros de la selva consiguieron le despertar Las aves cantaron y el viento le oró El viento y las aves copiaban su voz El viento y las aves copiaban su voz El viento y las aves copiaban su voz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!